Este año Toledo, no sin dolor, no celebró su histórica fiesta mayor. No salió la custodia en procesión y lució entre los toldos su resplandor. No abarrotó el gentío plazas y calles, todo ha sido más íntimo, más entrañable. Hubo el jueves de Corpus, misa mozárabe. Nuestro nuevo arzobispo fue el celebrante. Desplegaba su aroma a la Eucaristía y el templo rezumaba santa alegría. Calderón de la Barca, poeta inefable, me ciñó su laurel para cantarte. Custodia de Toledo Custodia grande de Isabel la Católica y Enrique de Arfe Que egregia por las naves surcas, oh nave de Dios, entre sublimes glorias del arte. Las rosas del exorno han florecido, gavillas apretadas de rubio trigo. Abriendo va el camino, Santa Leocadia, y Eugenio e Ildefonso el acompañan. El órgano imperial tu gloria entona, y en batalla responde el de Verdalonga. Azulada neblina hasta las bóvedas, volutas del incienso, se alzan y rozan. Sal a capitular, salen rendidos con asombro a admirarte tus arzobispos. Doblas por la girola, ya estás enfrente del retablo eucarístico del Transparente. Por allí te saluda Gilde Albornoz, y humilde don Marcelo te dice adiós. Capilla de Santiago, yo lo he sentido, don Álvaro de Luna se ha estremecido. Desde la sacristía, entre los lienzos, por ver tu laberinto, se asoma el greco. Qué alegres suenan ahora tus campanillas, contemplando a tu madre en su capilla. A su lado, en augusta paz sepulcral, se ha alzado don Bernardo de Sandoval. Ulvis cinis nil, les en el suelo. En su nada se agita Porto Carrero. Y el cardenal Mendoza, en su sepulcro, renaciente, imperial arco de triunfo. Desde el altar mayor y su retablo, Isabel la Católica te da la mano. Cuántas veces, exclama, Dios humanado, en esa mi custodia te he contemplado. Cisneros, presuroso, viene a su lado, con Enrique de Arfe, que te ha labrado. Bigarní, Berruguete y Covarrubias, cuando pasas en triunfo, rinden sus gubias. También Juan de Borgoña, terrín de su alma, y Egas, Almonacid, copín de Holanda. Desde su altar del coro, reina del alba, con qué candor sonríe la Virgen Blanca. Desde el fondo del claustro, huye gozoso, viendo que vas triunfante, Pedro Tenorio. Cuando a su altar llegas, y audaz te toca, Doña Teresa Enrique se vuelve loca. Con qué esplendor caminas, con qué templanza, como el bíblico arca de la Alianza. De pronto te detienes, con emoción, el mármol que revive la descensión. Tu madre, con la mágica casulla angélica, se ha mirado en tu espejo, desde la piedra. La puerta de los reyes, con qué emoción, se abre, para que es celso, te bese el sol. Sales entre las manos del arzobispo, panderito sagrado de pan divino. En el tímpano observan, llenos de asombro, la Virgen del Sagrario, y San Ildefonso. Desierta está la plaza, pero tú insistes, desde el pan nos contemplas, y nos bendices. El pulgor del vinil ha abierto el cielo, qué breve es el instante. ¡Pero qué intenso! Santo Tomé, el Alcázar y Santa Cruz, ven brillar en el cielo tu viva luz. En la vega, ha ocurrido un gran milagro. La puerta de mi sagra, se ha arrodillado. Y en San Juan de los Reyes, aún se estremecen, las cadenas cautivas, que al aire penden. Desierta está Toledo, calles y plazas, pero en sus casas vibran vivas las almas. Al balcón se ha asomado mi corazón, a recibir gozoso tu bendición. Desde tu fiel Toledo, cima cristiana, bendice Dios eterno a nuestra España. ¡Qué sencilla y entrañable como la gloria! ¡A tu ser primada vuelves gozosa! ¡Hostia y reina en el centro de la custodia! Custodia de Toledo, trono triunfante de Isabel la Católica y Enrique de Arfe. ¡Alegraos cristianos, que hoy asistimos a las bodas gloriosas del pan y el vino! Bodas que se celebran en la primada. Acedral de Toledo, gloria de España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!